Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.07 minutos del día miércoles 26 de enero de 2022. Están con nosotros las representantes de Colfuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Ipontec. Empezar el año con suerte es que revancha haya caído y que veas números en todo lado. Apuéstale a las señales jugando baloto y revancha y conviértete en el segundo multiafortunado del 2022 con los 19.900 millones que te da baloto y los 1.900 millones que te entrega revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Aquí tenemos la primera balota, la número 12, 1, 2, segunda balota. La número 35, 3, 5, tercera balota, la número 15, 1, 5, cuarta balota, la número 28, 2, 8, quinta balota, la número 38, 3, 8. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 1, 0, 1. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... 34, 3, 4, 22, 2, 2, 24, 2, 4, 31, 3, 1, 33, 3, 3. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 13, 1, 3. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega balota revancha y ayúdenos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Balota revancha a un tiquete de tenerlo todo.